Lourdes Torres Amanecí pensando en ti Y se confunde mi sentir Busco en el tiempo para ya Esto que no puedo explicar Estás presente en mi sentir Todo lo vuelvo a recordar Pero en mi alma hay tanta paz No hay inquietud Ni soledad ¿Será que a tanto amor llegó el olvido? ¿Será que el tiempo mata la ilusión? ¿Será quizás que todo lo vivido Se va o vuelve más, nos dice adiós? ¿Será que el corazón busca un respiro Para poder volver a comenzar? Para buscar otra ilusión, otro camino Para olvidar Se me diluye tanto amor Tanto dolor Hasta el rencor Busco el motivo y solo encuentro Que todo aquello terminó Pensar en ti no deja en mí Ni un solo rastro de penar No eres motivo ni razón De mi vivir y mi soñar ¿Será que a tanto amor llegó el olvido? ¿Será que el tiempo mata la ilusión? ¿Será quizás que todo lo vivido Se va o vuelve más, nos dice adiós? ¿Será que el corazón busca un respiro Para poder volver a comenzar? Para buscar otra ilusión, otro camino Para olvidar ¡Será! 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 ¡Será!